¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Está? ¿Por qué le pueden hacer la pregunta? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿Qué es el producto interno bruto de la economía? ¿ok? ¿cómo es no caer? no, pero es que puntual o despuntual me lo pondría si me permite si, pero vean la cosa de eso no me toco puntual es la D pero en el estilo de la redacción lo confundimos esas son las preguntas difíciles cuando está muy ligado todo está muy ligado ahora sí para el año 2000 el binominal de un pequeño país era 9.870 millones si el defractor de ese año era 120 entonces el triunfriable en ese mismo año fue D la fórmula es de esa la forma la fórmula es el defractor es igual al pez nominal el binominal por sí sí pero está diciendo una pregunta lo está diciendo aquí el defractor es de 120 ¿sí? el defractor de la fórmula es ¿cuánto es? 8.870 ¿me sentí? 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 ¿qué tiene que hacer? me queda alguno de los aquí para ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? estamos dividiendo ya este que está pasa a dividir el 870 dividido por 120 multiplicado por 100 llevan cartelador en el examen llevan lápiz llevan lápiz y borrador ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? 825 y aquí le ponen una serie de números que son pueden ser resultados de dividir un poquito caro de su mano hacer cosas y los dejan si no se acuerdan de las cosas vamos un problema que hace que el índice de precio del consumidor sea una medida perfecta del costo de vida el fin en el capítulo 23 dice que el fin no es una medida perfecta del estar en la sociedad tener muchas cosas no quiere decir que no se acuerdan entonces ¿por qué? porque no contempla los ciertos los signos ahora también en este otro capítulo 24 viene el evidencial pero con respecto al 25 se tiene una canasta de bienes se hizo una canasta típica un tipo y yo no sé que es típico entonces voy a repetir que no sé que es típico pero lo que es cierto y es que está la canasta porque vamos a chequear como cambian los precios ¿bien? entonces esta canasta yo voy a ver mirando los precios y volviendo a ver cuánto van los precios pero entonces son solamente dos de la canasta la canasta supuestamente es decir eso es lo que me cuesta a mí y ¿por qué no? ¿por qué esa canasta no lo refleja bien en eso? hay tres defectos uno normalmente en la canasta el IPC no captura los cambios en la calidad de bienes ¿ok? le está diciendo mire esta es una lata de atón ¿ok? no le dice si esa lata de atón antes tenía más atón y menos aceites pero ahora tiene más aceites no le dice nada que se toma el precio pero la canasta entonces no percibe cosas en la canasta ¿ok? ¿susjeción? ¿qué es eso? ¿ah? ¿también dice que es su misión? ¿sustitución? ¿sustitución? ¿sí? ¿qué le pasa a una persona cuando el man se pone a mi cara? ¿a qué le pasa a mi cara? no porque el pan lo suscrito un tipo pero la canasta sigue estando tanto la de pan ¿cierto? no la cambia no hace no reconoce que las personas pueden hacer sustitución ¿qué es otro detalle? ¿ok? ¿qué es otro detalle? ¿la histrión es el clóxulo? ¿ah? ¿el clóxulo? ¿sí? ¿ok? especialmente en la materia de celulares donde llaves mayas ¿ok? donde había unos cables de color de un cuerpo las llaves mayas antes eran de un giga ¿ya? ¿cachoso? ¿ahora las cables de llaves mayas están un por ciento 8 gigas 16 gigas ¿eh? ha cambiado sigue siendo una llave maya ¿ok? en términos de celulares los tengo ahí en mi casa guardado un ladillo un ladillo así de así de que había que pegarlo había que pegarlo con conexión al incendio al incendio del carro con un cable y le iba a dar y le iba a decir que tenía que salir por la ventana y eso era todo el teléfono ¿sí? ¿sí? ¡chuzo! ¿eh? vamos bueno entonces ¿qué nos dice la pregunta? ¿por qué no es un medidor de...? ¿correcto? por el punto de esos tres defectos yo tenía que decir algo así como de las tres cosas que les dije la ganasta de consumo con que se calcula el bien y se cambia todos los años la ganasta no los bienes y servicios se valoran con precios al por mayor en lugar de precios de mi empresa yo no he vivido nada ¿ok? no tome en cuenta la tendencia de sustitución de bienes ante cambios de los precios ¿ok? y tanto los precios como las cantidades se calculan para el grupo de los precios de los precios ahí la pregunta era muy si usted y yo se cumplió ya no tarda un minuto ya está ¿cómo? de hora ¿ok? tardó más el productor de su mercado ¿así? pregunta número 5 Miguel ganaba 85 mil colones por mes ¿ok? si el índice de precios al consumidor un poquito le pagaba ¿ok? a ver si el índice de precios al consumidor era 16 16 en 1945 120 en 1910 en 2010 entonces el salario que percibía Miguel en 1965 en colonia 2010 es D debería decir era D y entonces vea que sí el reputito de una serie de ese libro donde dice la palabra de la realización en el capítulo 24 es una formulita muy prometedores ¿quién tiene el libro? ¿cuál no tiene el libro? ¿cáles? andad andad este es un ladillo ¿cáles? es un blog ¿ok? ¿ok? ¿por ahí? ¿ok? ¿qué dice su favor? cantidad de dólares actuales cantidad de dólares y no de por y de precios actuales con 20 pesos una vez bien dice yo quiero yo quiero que lo que él ganaba en 1997 yo quiero que el salario de de 1995 ¿ok? en Colonia de 1995 yo quiero que ese salario sabe cuánto a cuánto actual es el salario pero en Colonia es del año de y les dice que lo que tiene que tener es formado entre el índice del índice ¿cuál es el índice? el IPC de no ir no es ¿sí? ¿por qué? porque te lo diría es ¿cuánto valía no? y después de eso ¿por qué? el tipo ¿por qué? sobre el IPC el tipo de inversión ¿cuánto es bien? bajando es que la base para poder explicar y ¿cuál yo podría hacer como es tener el año allá y traerlo para acá si tiene que ser la lógica es que ¿qué divide aquí? y entonces dice ah el salario de 1995 era 85 mil colores ¿ok? pero el nivel de presos en ese año era de 16 años ¿ok? era 160 y el IPC del año 2010 ¿cuánto sería el color de presos? ¿bajar la operación? 200 ¿cuánto? se da 85 mil dividido entre 16 dividido entre 130 ¿de edad? 690 690 690 690 690 690 690 690 690 ¿cuánto? ¿cuánto? 690 690 690 690 ¿cuánto es? ¿cuánto es? estos ejercicios son muy buenos porque aquí está la respuesta si no está un autor ¿ok? esto otra vez para indexar una cantidad monetaria se debe corregir automáticamente por ley para indexar se debe corregir automáticamente por ley con respecto a el crecimiento del real del PIB la tasa de interés real la inflación o la tasa de interés vamos a indicar ¿qué está haciendo aquí? ¿qué está pasando? ¿la tasa de interés real? ¿el crecimiento del PIB? ¿la tasa de interés nominal? ¿qué está pasando? los precios de precios ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿ok? lo van a ver ahí en el texto ¿qué está pasando? ¿el texto? en esa misma página les hago la interpretación ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? en esa misma página vean son tres preguntas que van atadas al mismo término están preguntando para corregir cifras en esos términos se utiliza esta fórmula pero dicen no solo esta fórmula ¿sí? vamos a sacar la tasa de interés real que dice simplemente la tasa la tasa de interés tasa de interés real de cifras ¿qué está pasando? ¿sí? la tasa de interés nominal ¿qué está pasando? la tasa de interés nominal es la tasa de interés y la tasa de interés no se saca ¿cómo es? haciendo cálculos como el IPC pero no es el IPC que la tasa de interés ¿a dónde han visto esto? ¿no les suena así? mira ¿no? 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 ¿por qué? ¿está notaría? a la tasa nominal 3.000 tasa de interés pero si la tasa de interés esa palabra hace la tasa de interés en esos casos la tasa de interés no es negativa en los casos se entiende negativa es menos menos ¿qué? da más entonces también la tasa de interés real le da más alta que la porque no hubo un interés o un número de tasa ¿qué? bueno pero aquí estamos el tipo de interés se calcula sustrayendo la tasa de crecimiento real de la economía no sumando el tipo de interés nominal multiplicando la tasa de invasión anual por el tipo de interés sustrayendo la tasa de invasión anual del tipo de interés y se lo puso otra vez ¿ok? somos malos somos malosos le cambiamos el orden de la reacción ¿ok? ahí está a la tasa de interés nominal sí y anual ¿y anual el interés se puede usar eso? ¿ah? ¿alguardo trimestral puede ser todo? sí puede ser anual puede ser trimestral puede ser trimestral normalmente la tasa de interés que se tienen los amales normalmente pero perfectamente pueden decir el mismo y ahí ya aumentamos el capítulo ¿sí? y en el capítulo de 19 lo primero que el dinero dice el centro ¿qué dinero? ¿el dinero es lo que la gente se ola como dinero? ¿sí? ¿ustedes no se levantan no se abogan cacha para ahorrar 5 pesos ¿esó? yo sí ¿qué lo hice? ¿claro? ¿en pérdida de 25 se va a ver se va a ver claro cuando no hay mucha gente ¿ah? cuando hay mucha gente ¿sí? 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 Entonces dicen El dinero es lo que la gente usa Para poder intercambiar Bienes y servicios Si la gente lo sabe Si no lo sabe El dinero El dinero financiado Finunciado es de tener Confianza Es de fiarse De confiarse El dinero financiado Es algo que no es dinero mercancía El dinero mercancía tiene un valor Dice la palabra El valor implícito es que Vale por sí Una mercancía tiene un valor por sí Los indígenas usaban acá Confianza Como dinero Porque era Más liviano, se podía cansar Es un problema que era precedente Bien Se lo comían a ratas Pero también Se le puede tomar Mucho de ratas Sí Acá se Aparece un pesito de un billete ¿Está bien? No tiene valor Entonces es una de las cosas De dinero Pero el dinero resulta Que no solo sirve para comprar Medios de servicios Dice Tiene tres funciones Uno Siento para comprar Medios de servicios ¿Ok? Medio de Más ¿Ok? Segundo Puedo guardar dinero ¿Ok? Puedo ir acumulándolo Lo voy guardando para ahí Mi hijo estuvo trabajando Tantos meses Estuvo ahorrando Para comprarse en televisión ¿Qué hizo en otro tiempo? Utilizó el dinero para Un medio Depósito de ¿Ok? ¿Ok? ¿Y la tercera? Un nuevo tiempo ¿Ok? Se utiliza para ver En lugar de decir Mire yo cambio Medio saco de arroz O un saco de frijoles Y un saco de frijoles Por tantas lechugas Ya como en los sitios ¿Qué dice? Existen Un saco de arroz O de tantos colores O de tantos colores O de tantos colores O de tantos colores Esto es una Percusión empástica ¿Verdad? Bien ¿Qué me dice aquí? El dinero Como el plócito de valor Se refiere a La aceptación del dinero Por parte de los usuarios En la compra de ventas De 26 pesos O sea La de 26 pesos 1 2 A su uso para transferir Poder de compra Del presente al futuro ¿Qué hizo en otro tiempo? ¿Qué hizo en otro tiempo? ¿Ok? ¿Al criterio de las personas Usan para establecer precios Y registrar sus dudas? No ¿Qué hizo en otro tiempo? ¿Ok? Y a la expresión ¿Me entiendes? Aquí viene mayúscula Minusia A la expresión Valor Valor Lo que tiene A la expresión Del valor De los mismos Se confunde un poquito La B La B Es más afortunada Vamos Idealmente interesante Está poniéndolo en tres funciones ¿Ok? Está poniéndolo en tres funciones ¿Ok? ¿Ok? Pero usted tiene que saber ¿Cuál es? ¿Ok? A veces cuando yo Abre el examen Yo soy muy malicioso Les pongo esta función ¿Ok? Pongo esta Les voy a hacer una pregunta así Y después en las preguntas De la cien La de cinco puntos Le digo ¿Cuáles son? ¿El número de las funciones El número de las funciones ¿Ok? Y con esto ya yo sé Si el que me faltó aquí ¿Ok? Si el que me falla ya No estudió ese capítulo ¿Ok? ¿Verdad? Y además Por eso le estoy diciendo ¿Verdad? Para empezar Esos cinco puntos Ustedes recién ganados Aquí están Las tres ¿Ok? Pero que eso es lo único a veces Había otros tutores Que hay por ti ¿Ya? A veces No todo el tiempo Entonces Una de las funciones Normalmente Es Dele una nociada Primero a todo el examen Que le hagas Unos patentes No porque se me entiende Todo ¿Ok? Se opusca Para no verla Que nadie Y que ya no se puede Yo estoy con los seis Así que Ahora sí Porque ya no estoy Sucia ¿Te entiendes? Al dinero Al dinero Que toma forma De una mercancía Con valor Enfínico ¿Ok? Ya que las palabras Tienen de ello Al criterio Con el que el activo Puede convertirse En medio Del cambio Dinero sin valor Enfínico Que es usado En la economía Porque el gobierno Lo decreta ¿Ok? Criterio Que las personas Usan Para establecer Precios Y revisar De otros ¿Ok? No es la bendición Segundo ¿Ok? El dinero No es dinero Porque el gobierno Lo decreta No es dinero Porque la ¿Ok? Ver Que se Tienen a confundir Un poquito ¿Ok? Entonces La respuesta Es la B ¿Ok? ¿Ok? La función Del dinero Comunidad de cambio Las tres preguntas ¿No? Seguimos Mientras sobre No Todos Los temas Se los sacan ¿Ok? La función Del dinero Como que La función Me equivoca La A y la B Es ¿Ah? Me equivoca La A y la B Porque dice Que Una de las formas De la aplicación Con valor Con sustentación Con valor Inpríncipe A La distinta La distinta La distinta La distinta La distinta La distinta A criterio Que las personas Usan Para establecer Precios Y registrar Deudas A la Proyección Del valor Presente En el futuro A la aceptabilidad del dinero por parte de los usuarios En la compra de bienes y servicios A la acumulación y mantenimiento del valor de eficacia Esto está Ya que las tres Preguntas más Normalmente, ahora sí Normalmente yo no paso Y todo el trato de Tomar todo la Pero ven aquí Ahora sí Casi las tres primeras páginas Aquí Y se vienen a las recontinas Aquí Donde aparece la parte del multiplicador del dinero Ok Y el multiplicador del dinero es algo parecido Al décimo del multiplicador del gasto Pero la forma unida de bienes Voy a decir que página Voy un momentito aquí Capítulo del dinero Pagina 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 629-630 Pagina 629-630 En la auditoría anterior Cuando vimos el capítulo 29 Estuvimos hablando Ahora cómo se lo producía el dinero En el sistema Y aquí llegamos a la conclusión De que El dinero Se iba a ir minerando El dinero en los bancos En forma de depósitos Se iba a ir minerando cada vez más Conforme más La gente iba depositando Se iban haciendo las recetas Entonces decía El multiplicador del dinero Entonces decía El multiplicador del dinero Lo que ya ven en otros lados Y va a ser A1 Sobre El coeficiente De la receta Esa forma Esa forma De la fórmula No le aparece en ese capítulo No le aparece en ese capítulo Digamos que el coeficiente De la reserva Es El mayor que el porciento El mayor que el porciento El mayor que el porciento Esa es la cantidad de ejercicio Ahora el A Estamos en 19 26 Sí En este caso Si la reserva Tiene que guardar los bancos El veinte por ciento El multiplicador va a ser uno Sobre cero coma r Con la que le hace Reservación ¿Verdad? Si le dice veinte por ciento Usted no puede poner aquí En una forma decimal No puede poner una forma ¿Ok? De porcentaje O todo es porcentaje O todo es porcentaje Entonces el veinte por ciento Lo expresa en forma decimal Como cero coma r Y entonces eso dice Que en este caso El multiplicador es cinco veces Y con la interpretación Igual que el multiplicador Del gasto público Aquí le dice Por cada colón de reserva Que tienen los bancos El sistema Ha creado Cinco colones Esto es lo que le dice Cuidado ¿Ok? Entonces dice Ahí como que está tomando La definición Cintas que le aparecen Ahí en el libro En la parte derecha Y le dice El multiplicador del dinero Es La fracción De depósitos Que tienen los bancos Como reserva Se no es el multiplicador Se usa La cantidad De depósitos Que los bancos Han recibido Pero no han prestado No es el dinero La tasa de interés Que ha escrito El banco central En los bancos comerciales Que es una función Del banco Pero no es eso La cantidad De dinero Que el sistema Bancario Ha generado Por cada De depósito ¿Qué es? También Más ¿Qué es? Sí ¿El multiplicador Bancario De depósito Sí 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 Multiplicador Mercario Multiplicador Del dinero Del dinero Sí Sí Es la misma La misma Creo que en la guía De estudio Se habla Del multiplicador Bancario En este libro Se habla Del multiplicador Del dinero Del dinero En la de Si uno No veo La clase anterior Del libro Se habla Del multiplicador ¿Y el multiplicador Del gasto Es el capítulo 4 ¿Vio? Es otra historia Vea que esto es Vea que aquí En este caso El multiplicador Es uno Sobre E Este es un multiplicador ¿Y el otro ¿Cuál es? Es uno Sobre Uno Menos La propensión Marinar A consumir No Tiene Nada Son Son multiplicadores Los dos Pero aquí Este anda Con el dinero Y el otro Anda con El desempeño Con Ese es el multiplicador Del gasto público Eso es lo que Usted me preguntó Cuando me dijo ¿Cuál es? La interpretación De un multiplicador Y cuando se demanda El curso de matemáticas No es lo mismo ¿Cuál es el multiplicador Divisor Están Estamos Bien Ahora sí ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Sí Yo El profesor Acaba de borrarle El que Yo lo borré Deliberadamente Tarea Tarea Vetear Con El Cinturón Bancario Sí Sí Está Mala Pregunta No Está bien ¿Saben por qué? Es que El libro Dice Se van a ir A la protesta Con el Profesor El libro Dice Que es Un multiplicador Del dinero ¿A dónde dice Que es un multiplicador Con cargolet? Vaya Y lea ¿Qué es lo que se puede? Sí Lo que se puede Que ya se le dio ¿Qué es lo que se puede? 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 Ok Estamos Listo Por operación De mercado Habiendo Se entiende 1 Las páginas Que se indignan Esa página 530 Le dicen Cómo puede Incluir El banco central Cómo puede Incluir El banco central En la Afeación De la fe Cómo afecta Cuáles son los Instrumentos Que utiliza El banco central Página 530 ¿Qué es lo que se puede? ¿Cuál Fíjimos Dónde afecta En funciones De la fe 530 530 Ahí Dos Ok Y la primera Que le dice es Cómo Hace el banco central Para generar Dinero En Estados Unidos El banco central La fe Ok Hace compras 500 Del título De El gobierno 532 ¿Qué es lo que se puede leer? ¿Ah? ¿Qué es lo que se puede leer? ¿Qué es lo que se puede leer? ¿Qué es lo que se puede leer? Eso ya no lo leí Ni siquiera No, es que 532 No hay que leer 660 634 634 634 ¿Y quién es lo poniendo? No, yo fui a que le dije a ella Yo fui a que le dije a ella 500 Pero ya le cogí No, es que es rincha Ya, ya me voy a ver No, es que es rincha No, es que es rincha No, es que es rincha Bueno, ¿sabe qué es lo más rincha? ¿Qué es? No, me duele mucho ¿Cuál es? Una muchacha de cursor Principios de Economía No es para Economía No es para Jordi Un poco de paso E utiliza un libro que se llama Principios de Economía ¿De variar que eso? Pero el libro es de uno o de los otros leftíamos Muchosas Muchosas Así es como Muchosas ¿Ok? ¿Y Este quién es? Grego ¿No? Acaba de decirle a una muchacha en una consulta Profesor, estas páginas que usted está hablando yo no las encuentro en el libro porque yo tengo el libro de Grego ¿Usted tiene el libro de Grego en el curso de Cristo? O sea, se equivocaron a la hora de llegarle los libros le dieron el libro de ustedes y no le dieron el libro a estas alturas ¿ya estamos para las comas? no sé pero vean ¿los errores qué? son ustedes los que tienen que ayudar así como en cada corregión son ustedes los que tienen que ayudar la nota 530 a las 532 entonces 600 ¿cómo va a ser el banco central? en Estados Unidos el banco central para importarle dinero al sistema va a ir y compra a la gente le compra, digamos va a ir y compra a la gente títulos que tiene la persona tiene un título de gobierno una letra de tesoro un documento un bono de gobierno y aquí el banco central le compra le compra ese papel ¿qué hace el banco central? el papel ¿ya? le están llegando un número le está poniendo así un lugar un décimo de más a cambio de ese papel ¿ok? eso es un barrio con caballos en Costa Rica no funciona así en Costa Rica no se pongan títulos de gobierno en Costa Rica el banco central tiene sus propios títulos los llaman bonos de estabilización monetaria el banco emite cuando el bono su banco central llega emite un título que lo pone a la venta ¿qué hacen ustedes? aparte de sus ahorros sin monedas y se lo entregan al banco central en el momento en que se lo entregan al banco central ¿ok? ese dinero sale de la venta sale sale ya acaba de ser el dinero en el momento que es traído el banco dentro del banco central dejo de ese dinero ¿y le están llevando a usted ¿qué? un papel en el papel usted se está comprometiendo ¿a qué? a no convertir eso en dinero hasta la presentación ¿cierto? entonces eso está la forma que tienen que sacar dinero del sistema es vendir como es vendiendo dinero pero si quieren quitar dinero al sistema así lo contrario va la luz coste que tiene el título le dice le compro su título ya no se le dice nada a 100 dólares tiene un precio usted le compra un título ¿ok? entonces va a poner aquí una vez ya sabe el humano que compra o los títulos ¿ok? contarte le deja digamos vea la ventaja que le deja le deja separados los intereses ¿ok? del principal y dice le compra el principal ¿qué quiere decir? usted le compra su dinero que le dice el principal pero usted sigue ganando los intereses uno en sí debe pagar el centro usted ¿qué aprendió? que le dé todo junto dentro dos años los intereses los principales ¿por qué? ah porque yo soy muy ordenado ¿sí? ¿ok? ¿qué hace un financiero? dice que ahora le dé la plata ya ¿ok? yo sigo además de eso ganándome los intereses y además de eso invierto el banco algo de viviendo de esto del oro y además negando los otros intereses ¿ok? pero esa forma es como el banco entonces pone en circular ¿no? ¿entendés? entonces se llaman operaciones de mercado con viento compra y vende el típico de mercado en Costa Rica en los propios del banco en otros países en Estados Unidos hay un típico de bonos de el banco ¿ok? ese es uno esa es la operación de mercado ¿verdad? la otra tipo de operación que le decía es ya vemos aquí si yo el banco le echara ese precio ¿cuál es el coeficiente de receta? si decidió pero el coeficiente de receta va a ser 20% ¿cuánto va a ser en un cuadrado de mercado? ¿hasta cuánto? puede tener 5 veces si el coeficiente de receta es 10% ¿cuánto puede tener la cantidad de mercado? ¿hasta? ¿sí o no? ¿ok? hasta 2 veces ¿ok? y si el coeficiente de receta es el 5% ¿hasta cuánto puede receta la cantidad de mercado de un sistema? ¿está bien? 1.20 1.10 1.05 eso es entonces entre más bajo el coeficiente de reserva que establece el banco central más dinero puede el banco central hoy el banco central está diciendo que quiere llevar el coeficiente de reserva del 15% quiere subirlo al 17% ¿quién empezó a subirlo? ¿quién empezó a subirlo? el 15% al 17% ¿qué le está pasando en multiplicador? a ver 1 entre 0.15 le da 6.17 6.17 y 1 entre 0.13 ¿qué le da? 5.8 ¿cuánto? 5.88 5.88 los bancos comerciales están diciendo el banco central que si el el 5% ellos van a tener menos dinero para trabajar no quieren que se suman continuamente el tuaje pero el banco central considera que si está subiendo la cantidad de ese coche está tratando de traducir la cantidad de dinero que ellos necesitan porque por una razón él considera que hay mucho dinero en el sistema cuando hay demasiado dinero en el sistema va a haber una presión a que en un nivel de derechos para controlar la orientación del banco central dice una de las medidas que quiero hacer es aumentar el puesto 5.10 bueno esa es la segunda y el tercer instrumento y el tercer instrumento que se va a presentar normalmente el sentido se llama se llama tasa de descuento en Costa Rica se utiliza tasa de descuento se resulta que en caso de instituciones que quieren tener más dinero para aumentar sus reservas para aumentar sus reservas para tener derecho a prestar más pueden tomar documentos y eso es como ustedes se acuerdan de la administración ustedes si no lo han visto lo van a ver un término que se llama factoreo factoreo es que usted tiene una factura de una persona de unos clientes tiene una factura de unos clientes ok pero usted sabe que para usted es muy difícil que significa cobrarse dos entonces hay gente que viene que compra usted la factura ¿quién está comprando? el derecho a cobrar la factura pero se la compra ¿a qué precio? el valor de la factura un impuesto se le paga menos ¿verdad? de lo que vale la factura y él se encarga de otra eso se llama ¿ok? factoreo factoreo ¿ok? ese factoreo también puede decir descuento o redescuento que está descontando los documentos está con documento le entrega el documento bajo central ¿ok? o lo endosa ¿no? el banco central y el banco central le entrega pero eso tiene una tasa ¿verdad? pobre una tasa y eso lo que llaman en el libro le llaman tasa de descuento ¿ok? usted rega tasa de descuento ¿ok? si esa tasa es muy alta los bancos no van a tener ganas de el banco central a cada vez en el banco si esa tasa es igual van a tener muchas ganas de descuento muchos tipos entonces establecer esa tasa es decir que el banco para frecular la cantidad de dinero que le estaban teniendo los financieros acá que leyendo un libro de el señor Ronald García él dice que es un tipo de razón que no se usa mucho se usa normalmente cuando por ejemplo su jefe interviene de una entidad financiera entonces ahí siempre el descuento él hace descuento de todos como operaciones pero no es normal esas son las tres funciones que existan ahora entonces tienen la pregunta ¿ya? todo es entre ambos para la última pregunta ¿ok? una operación en el mercado abierto se entiende la regulación sobre la cantidad mínima de reservas que los bancos deben tener en depósitos no esa es una función del banco pero no es esa dos la compra y venta de títulos de bonos gubernamentales ¿por qué le está diciendo bonos gubernamentales? gubernamentales ¿por qué en el libro se está hablando de Estados Unidos? ¿en Costa Rica tienen que decir de quién? ¿el banco central? la tasa de interés sobre préstamos en el banco central de la red hacia los bancos comerciales esa es otra función pero no es la cantidad de dinero la cantidad de dinero el sistema bancario generado por cada color del deseo ¿eso es qué? de multiplicar ¿no? bien ahí están las tres funciones bien va bien aportado al capítulo 29 ¿qué es el estilo que viene de esta 5? capítulo 23 capítulo 24 capítulo 29 ¿viene en orden? va bien capítulo 28 capítulo 28 ¿ves? ese es el estilo de ese tutor en el estilo que yo tengo le digo no las 15 son 3 de cada uno ¿ves? ¿y qué pretendo yo con esas 3 de cada uno? ustedes activen las botonas con el limbo encadenándolos para los vecinos ¿bien? y aquí son 5 entonces una pero no sé cómo lo va a hacer el estudio de eso ¿bien? defina quién tiene por balance para balance comercial si le sale un examen simplemente con qué sal no sí no entra esta materia pero mejor que eso inmediatamente que entendieron ¿bien? que eso si tienen duda mandan a consultar al equipo base ¿bien? mandan a hacer la consulta al equipo base ¿sí? ¿qué es que llaman? aquí llaman aquí cuando cuando llaman para el equipo base ¿qué hacen? tienen que hacer una duda en un examen algún encargado del encargado del centro donde estén haciendo el examen simplemente le dicen vean tengo una duda pregunte al equipo base él llama al equipo base el equipo base a veces en 10 minutos le contesta a veces tardan media hora una hora en contestar ok porque a veces si la pregunta es muy difícil el equipo base tiene que ir a buscar el encargado de cárcel ¿a dónde? ok para ver lo que va a ser yo entonces les matan eso y de una vez ok a mitad del examen le mandan decir la segunda burro no se va a tomar en cuenta porque no porque se va a hacer la pregunta ¿verdad? ¿verdad? nos evitamos ciento de capricornos 7 3 de los 4 variables identificadas que identifiquen el texto que incluyen en la salida neta de capitales ¿qué covasen? todo esto es el capítulo total ¿qué establece la teoría de cualidad del poder asustivo en relación con el título? ¿de qué covasen? ¿verdad que aquí tenemos ya son 30 que bueno me gusta yo sería feliz y me voy a repitar definan tipo de cambio y distinguen que apreciación y depreciación hicimos mal en poner este ya me estoy franca hay tres razones distintas pero relacionadas entre sí por las que el descenso en el nivel general de precios aumente la cantidad demandada de género y servicios en la demanda legal explique dos de esas razones es una respuesta aureo es una respuesta aureo y son tres razones explique dos de esas y le das un paratito de cinco razones ok vaya al patítulo treinta y tres aureo 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 Páginas 726 de diciembre Y ya todos los demás capítulos Le han dicho Cómo se identifica Cómo se identifica Cómo se identifica Cómo se crea Ahora le dicen Vamos a buscar Ya saben las reglas del juego Ya saben las reglas del juego Ahora vamos a analizar Y dice vamos a utilizar Un instrumental muy parecido Muy parecido Al del mercado De los mercados de beneficio Vamos a hablar Un curva De demanda Y vamos a hablar De una curva De oferta Vamos a hablar de eso Aquí en lugar de poner La cantidad de un tiempo Vamos a tener La idea de cómo poner Un 20 kilo Que es lo mismo El PIB Ya me hago lo que Reacto Por aquí para que no quede más Porque eso es lo que nos interesa Es el nivel de la producción De un mínimo Entre el mismo Y aquí En lugar de poner El precio del bien Vamos a poner El nivel General De los precios Llámenos Llámenos Por aquí De llamar Y que se Llámenos De factor De Llámenos Que es un Inventador Del nivel De los precios Como estamos Hablando De una economía Aquí vamos a hablar De una demanda Pero va a ser La demanda De todo De los precios De la economía Entonces lo vamos a llamar Demanda Agregada Y esa demanda Agregada Va a depender De las exportaciones netas Sobre exportaciones Menas importaciones ¿Cómo quiere que lo ponga? Exportaciones No es importaciones Y lo voy a poner en frente X Menos Aquí Alito Alito Esa demanda Agregada Se quede por eso ¿Ok? Para esta oferta Es una oferta Que es sensible Al nivel de precios También lo vamos a tomar Oferta Agregada ¿Ok? Pero Como depende Del nivel de precios Vamos a decir Que De exporto Nacio Emanició A los que Quiero venir De otro lado Y vamos a decir ahora Un concepto Que lo vamos a llamar Que es una oferta Agregada Pero también Pero también Tengo que definir Por el caso Vamos a profundizar En toda esa teoría Para poder tocar Y hacer una análisis Entonces vamos a poner Vamos a ponerlo aquí Podría estar en cualquier Vamos a ponerlo aquí Y es una Nivel de producción Que no depende De los precios Es un nivel de producción Que depende De otras cosas Pero no de los precios ¿Ok? Y lo vamos a llamar Entonces Oferta agregada De largo plazo ¿Oferta agregada qué? De largo plazo De corto plazo Lo que me pasa A mí ¿Sí? Y lo que pasa A mí ¿A qué sí? O La oferta La oferta De largo plazo Es un número Que está aquí Constante Que dio 100, 500, 1000 628, 715 Y ahí está Sea cual sea El número de precios No depende De el número de precios ¿Oferta? ¿Lo vamos a ir ¿Sí? Según como veamos Cómo viene desarrollándose Todo el modelo Todo el modelo Ese es el número Que vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué este es que siente? ¿Por qué este es que se siente? ¿Por qué este es que se siente? ¿Por qué se puede mover Para un lado Para otro? De momento De momento Vamos a ir por parte ¿Voy a volverles aquí? ¿Para lo podemos tener que A ver otra vez? Ese es el modelo Ya confía Este es el modelo ¿Por qué razón Eso tiene una perciente Negativa? ¿Por qué es que se siente? Dice el libro Tiene tres razones Por las cuales No puede ser La primera Es la siguiente Muy fácil ¿Ok? Ustedes tienen Con sus bolsas Sin mil colores Se van En el carrito Con el carrito Al su propio De carrito Y los precios En mineral Están Muy altos ¿Cómo me entiendes? ¿Cómo me entiendes? La primera Así No pasa Cuando los precios Son muy altos La cantidad De bienes Y servicios Que le mandan A ver Es Ah, pero si los precios Están Son muy altos ¿Cómo me entiendes? ¿Cómo me entiendes? ¿Qué? Si los precios Están Vamos Por Comprar A ese Envejo Yo le diría Efecto Poderal Efecto Yo ¿Ven? El profesor lo llama Poderal El libro lo llama Efecto ¿Ven? ¿Ven? Entonces Efecto 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 Ahí está En esa página Siguiente Causa Dice También puede ser Causa Y vea Lo que es interesante El efecto 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 Está Asociado Con 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 El consumo De la ¿Ok? Segundo Efecto Efecto Causa De alguna Manera Cuando da Toda La explicación Efecto 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 Compuesta De Vínculo De que Entre más Baja Sea El nivel De precios Más Baja Van a Ser Las tasas De interés Y entre Más Baja Sea Las tasas De interés Las empresas Van a Querer Invertir Más Con De De ¿Ok? ¿Ok? Yo creo Que hay Una actualidad En la De la De la De la De la Dicen Ellos ¿Ok? Quiendo más baja la tasa de interés Más se van a atrever las empresas A hacer las inversiones ¿Por qué? Porque el crédito está bajado Y como ellos dicen que casi es Las empresas son las que Y las que invierten También nosotros compramos cosas de consumo ¿Verdad? Si la tasa de interés está muy baja Nos endeudamos para la casa Muy bien Efecto 2 Efecto ¿Ok? La tasa de interés ¿Ok? Y el efecto 2 Entonces tiene que ver con quién El efecto 2 Tiene que ver con La información Y el efecto 3 Es el efecto ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuándo? Ya, ya Ya ¿Ven? ¿Ya empezamos? ¿Ven? 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 Efecto tipo cambio le dice más o menos lo siguiente Si Costa Rica los precios están muy bajos Y le entregan muchos colones por cada dólar ¿Van a venir a Costa Rica o no van a venir a Costa Rica? Porque está muy barato Imaginate 5 dólares un almuerzo ¿A dónde? ¿Ok? Mínimo 10 dólares en el país ¿En el país? ¿En el país? ¿En el país? ¿En el país? ¿Ok? Entonces Dicen Más bajo el nivel de precios de Costa Rica Más van a ser los deseos Ok Ok Observe los Se da cuenta que las tres causas tienen que ver con tres de los componentes Pero no hasta el gobierno el gobierno dice son medidas que toman reaccionan el gobierno no reacciona por el son medidas distincionales de gobierno entonces ahí están reacciones por las cuales luego le va a decir pero esto siempre se va a quedar así ¿dónde está? esto se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar a la izquierda a la derecha a la izquierda según cambien se vienen cuatro tipos de campos cambio uno cambio se nos desea de consumir cada gente cambio dos deseo de invertir de las empresas cambio tres decisiones de gasto de gobierno entonces se pueden mover no cuatro causas las mismas los tres sectores más que causan ahora sí hay tres razones distintas hay tres razones distintas pero relacionadas entre sí por las que el descenso por las que el descenso en el nivel general de pesos aumenta la cantidad demandada de bienes y servicios en la demanda de la derecha explique dos de las que el descenso yo todo lo que estaré voy a explicar mi desafío lo que está diciendo en cinco rebrones explique dos no uno dos uno porque el nivel de precios altera los deseos de consumir de la gente dos porque el nivel de precios altera las tasas de interés y extravera los deseos de consumir de las empresas pero así dos no ahora a ver qué interesante existe dos ejemplos de puntos que desplazan la curva del humano ¿qué le está diciendo? no le está preguntando ¿por qué este presiente? sino ¿por qué se puede desplazar a la derecha? ¿por qué? le voy a poner uno la gente de los Estados Unidos o de los niños el 11 de septiembre el domingo entero ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿sí? cuando caen las torres de negra los estadounidenses sienten que vienen tiempos muy difíciles y cuando vienen tiempos muy difíciles son ustedes a ustedes y sus bodegas en el futuro pero ustedes le dicen mucho sus compras ¿ok? entonces una onda adversa negativa hace que los cambios en los deseos de consumir de la gente desplazen la culpa del mundo la otra causa muy más frecuente y más más regular es que si el gobierno decide gastar más dinero decide inventar el gasto público cuando es el mismo 11 de septiembre viene el señor Bush un mes después decide que le va a declarar la guerra el terrorismo y en ese proceso decide invadir ¿ok? ¿cuál es la manifestancia? ¿o ya? y en eso ¿qué tiene que hacer? comprar comprar armas comprar armas comprar balas ¿ya? comprar uniformes contratar pagar tomar jóvenes en mis cargos pagarles salarios a los jóvenes ¿qué está haciendo? aumentando el gasto a través del aumento del gasto público lo que hace el desplazaje es un ejemplo muy adverso muy negativo podría hacerlo porque quiere mejorar la salud ahora como Obama está diciendo que quiere aumentar los gastos de salud tomar el modelo de seguridad social de Costa Rica de la Caja Seguridad Social es decir se aplica para todos los Estados Unidos ¿ok? Obama quiere ¿ok? C-A-R-E yo no sé nada cuidado ¿hmm? cuidado ¿está bien? sí, sí entonces ese programa iría a decir bueno vamos a en y revisar el programa de la Caja Seguridad Social todo el mundo tiene derecho a salir entonces ¿qué estaría? desplazando el gasto de la Caja Seguridad Social para que llegue a siempre 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 ¿qué? ¿qué son? ¿situaciones? ¿cuál? se puede desplazar la H izquierda ¿hay gente? ¿el consumo? ¿ves? ¿cuándo se levanta la comunidad? ¿el consumo el gasto del gobierno porque las empresas deciden invertir más hacia la derecha y menos hacia la izquierda hacia la del gasto del gobierno aumenta hacia la derecha ¿ya es la izquierda? la producción del gasto del gobierno o la despedida de la gente o los deseos de la gente las empresas pueden decir ¿qué? ejemplos de empresas cuando ahora lo del tipo de cambio se vino muchos dólares de Estados Unidos tenían una gran tasa no solo como dólares sino como inversiones tan grandes ¿se aumentó o no se aumentó la inversión? se aumentó la inversión entonces se desplazó la inversión en el momento se recupera en los países desarrollados si se han empezado otra vez probablemente esa inversión ¿ok? en el momento de venir aquí va a volver a tener en el momento si se revierte ¿está por qué de la inversión? ¿ok? entonces esos son los ejemplos pueden ir buscar ejemplos montar los ejemplos pueden mandarme correos y buscamos más ejemplos me pueden poner ejemplos y los analizamos a ver ¿ok? ahí están estas cosas ¿pero qué le pueden preguntar también? si me están preguntando aquí de la demanda de la demanda de la oferta de corto plazo o de la oferta de largo plazo ¿ok? todas y cada uno va a tener las mismas cosas para explicar ¿ok? entonces ya estamos viendo esto ¿está con desarrollo? ya ¿ok? ¿ok? ¿por qué la curva de la oferta de largo plazo de la oferta de la oferta ¿qué? ¿ví? ¿se acordó bastante que hemos dicho que a través del camino el camino que no un comportamiento de sus hijos más fácil tenían un fil de dependencia pero que tenían periodos como parece aquí y había ciclos de común ¿ok? está bien resulta que en este año ¿cuál era este año? este año que era en el año 2002 el fin de la economía nominal ¿ok? ¿qué es la reproducción de la economía? perdón, es el nominal ¿ok? ¿está usted la economía? ¿ok? pero tenemos el fil de dependencia de la base que va a ser en este momento el fil real la vamos a abrir a este fil de dependencia le vamos a llamar el fil del largo plazo pero en el año 2002 es el fil del largo plazo en el año 2008 el fil del largo plazo no fue ¿qué es el fil del largo plazo? ¿sí? la tira economía dice que la economía tendría unitarse en el típico largo plazo entonces si yo hiciera un análisis yo hiciera un análisis en el año 2002 voy a poner ese valor pi del de 2 y ese valor lo voy a poner aquí pi de 2 ese era el pi que no estaba influenciado por el entreteneces en el año dice el fil en ese año por ahí lo vamos a llamar el fil oferta agregada de la empresa de ese libro lo vamos a llamar el fil de ese año lo vamos a llamar oferta agregada de la empresa ah pero mire el fil pero mire en el 2008 el fil estaba por aquí no estaba afectado por el mundo de prensa entonces ese es el de el link es ese el filtro agregado de la frutación del no es que el no se mueve lo que le está diciendo aquí es que el que el no se mueve en este caso es no depende de Jesús no está diciendo que no está influenciado por el de Jesús depende de otras cosas ¿de qué otras cosas depende? depende de la capacidad de producción de 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 depende dicen las páginas ahí cuando empieza a hablar del lago plazo ¿eh? dependiente de la disponibilidad de factores de las de los antropóricos depende de los recursos naturales y la capacidad de producción depende de la cantidad de capital invertido que es si una economía invierte mucho va a crecer mucho la capacidad de producción va a haber más fábricas en tanto hay más fábricas hay más capacidad de producción va a haber más máquinas para cada trabajador las máquinas van a ser más productivas van a ser más productivos cada trabajador ¿ok? más vamos por minutos vamos a ya llegamos por 26 entonces mucho cuidado mucho cuidado ¿ok? mucho cuidado porque el libro lo único que le está presentando es esto es esto la oferta agregada de largo plazo porque no de presos no es ni si antes ni no presas ¿se puede pasar a la derecha o a la izquierda? sí se puede pasar a la derecha o a la izquierda y normalmente se va pasando hacia la derecha normalmente ¿ok? conforme a la capacidad de la derecha 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 es un problema ¿ok? tal vez puede haber una inundación como es una inundación como es un huracán que viene y desbarata la derecha la derecha durante 5 años ¿ok? como cuando Juana pasó por encima de Nicaragua no pasó no llegó solo a la costa desde Rufus acabeza todo de Nicaragua ¿ok? las inundaciones ¿estás diciendo? tuvo la su capacidad de la economía como por 5 años la derecha desplazada de izquierda ¿ok? bueno eventos naturales guerra no sé cosas así pueden desplazar la curva de oferta en el libro le van a citar cuatro cosas por las cuales se puede desplazar a la derecha de izquierda no le van a citar porque este es un problema en el libro le van a decir también que a pesar de largo plazo la curva de oferta es vertical en corto plazo las empresas si reaccionan a la derecha las empresas si reaccionan la oferta agregada en corto plazo en lo que están expuestos a producir las empresas ¿ok? según sea en los negocios ¿por qué? ¿por qué? eso ¿no? ¿se lo siente? cuando usted se va a llego y usted las paginitas esas donde le dice y le dice no, en realidad no estamos muy claros tenemos por lo menos dice tres teorías para tratar de explicar por qué estas líneas la primera de ellas y la más la más aceptada en ese principio dice que si normalmente en el corto plazo los salarios no son no son mediables no pueden contribuir a los salarios ¿ok? no es que le dice en el año que le dice mire como el año entrante va a haber una inflación que no es muy alta hoy podría bajar el salario así ¿a qué si no le dicen así? ¿qué es lo que le hacen? le vamos a dejar un salario que es un salario como el año entrante los salarios los precios van a ser más bajos le vamos a bajar los salarios le van a dejar el salario para que no están en el corto plazo ¿ok? a largo plazo van recontanando gente reacostando el mercado en el corto plazo sí lo van a dejar los salarios van a corto los plazos no entonces como usted no puede cambiar el salario y usted ve sus expectativas de ganancia o de pérdida ¿qué usted hace? como no cambia el salario entonces lo que hace es cambiar el número de trabajadores ¿así es? es ese salario ¿ok? entonces ya ¿qué? yo creo que esas son las que le está dando o lo apagamos ¿sí? está más frío está frío con menos cuando los precios suben suben ¿ok? ustedes suben el precio de su producto pero los salarios son igual usted tiene la tentación ¿de qué? de contratar a los trabajadores porque le sigue pagando la mano de obra le sigue pagando lo mismo ¿ok? puede ver más son los trabajadores no ajusta los salarios no ajusta entonces la hipótesis más razonable que utilizan la otra hipótesis la otra hipótesis que se dice ahí es que en realidad lo que son fijos los que no son los que están constantes son los precios en corto plazo los precios no caen entonces son las empresas las que tienen que ajustar a esos precios más altos o más bajos y la tercera razón ¿ok? que ahí sí les voy a pedir que se la estudien ustedes porque yo tampoco la sigo estudiando yo no le tengo que me estudiar a dos años de la carrera y dice que es de las expectativas de precios de las percepciones erróneas que cuando los empresarios ven que los precios de la economía están subiendo piensan el proceso de expansión de la economía y entonces producen más de ellos ¿ok? entonces ven que los niveles de precios subieron ellos aumentan la producción si no hacen muchos a la vez se aumenta la producción ¿ok? pero esas son las tres explicaciones las tres teorías explican así como le están preguntando de esto le puedo decir explíqueme una de las tres teorías por las cuales ¿ok? la oferta de corto plazo es así independiente de los otros así que podrían ver entonces aprendan a por lo menos una la primera ¿ok? y Dios quiera o Dios quiera que no le pregunten para una de las ocho las tres especies ¿ok? pero ahí está el modelo ese es el modelo que tenemos ¿cómo utilizó ese modelo? ¿lo utilizó? vamos a lo completo vamos a ver si hay alguna pregunta ¿qué es? ¡uh! 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 ¿le gusta o no? ¡ah! ¡qué mal! ¡ah! bueno aquí no le puso NT le puso T ¿ok? en griega de A sub 1 de A sub 2 ¿ok? y estaba en el punto A en un punto de equilibrio donde la economía coincidía en las dos cosas ¿les recuerdo esto? ¿les recuerdo esto? ¿le recuerdo esto? aquí estaba el PIN aquí estaba el PIN aquí estaba el PIN aquí estaba el nivel de tendencia y aquí estaban las asociaciones ¿ah? las asociaciones las reacciones muy bien en este momento es decir el PIN real PIN el corto caso está igualando en el punto de la población eso no es el punto ¿les recuerdo esto? en este punto coinciden las serienes aquí coinciden aquí las serienes aquí coinciden las serienes aquí coinciden las serienes aquí coinciden las serienes ¿ok? ¿quién pasa en ese momento? en este momento la economía estaba pudiendo producirlo más que la economía está pasando ¿a qué le está pasando? ¿está por debajo? entonces ¿qué es? a través del género lo hace un segundo nada más estos tres casos ¿este caso cuál es? es este los tres están en el momento ¿este caso cuál es? ¿este caso es en que se pierde el pilo el pilo el corto plazo está por encima está para arriba está por encima ¿ok? ¿y este es tu plazo? está por arriba ¿en qué? que no está en el libro esto no lo tiene en el libro así ¿ok? yo voy a interpretar tres y dos menos después ¿a uno? ¿a dos? La voz. La voz. Me gusta más así como vayan con las manitas. Creo que queda mejor así. Entonces aquí. Son parejos. Iguales. Aquí. Está pasado. Aquí está. Es que está el equilibrio de corto plazo y el equilibrio de largo plazo. Aquí estábamos en un equilibrio. Estábamos en una situación. Estábamos entre los dos coincidentes. En una situación particular. Dice a un evento. Una situación de equilibrio macroeconómico. De largo plazo. Como se presenta en la siguiente. Describe el proceso de ajuste y transición de la economía. Del equilibrio señalado abajo. Hasta el nuevo equilibrio de largo plazo. Si la demanda bregada aumenta. Abre a su tos. Debido a una ola de optimismo. Causada por el limón de posibles corrientes de petróleo del país. El año que viene. El año que viene. Nosotros vamos a hacer. Montes y invernales. El país se va a convertir en un país. En el antes trimestre. Es el año. Es el año. Vamos a tener plata para el 100% y た porque no va a tener plata aquí entonces hace desplazar la corta demanda la desplaza hacia la derecha cuando la desplaza hacia la derecha la reacción en el equilibrio a corto plazo ¿qué va a pasar? ¿algo manejante de la derecha? ¿sí? ¿me entiendes? ¿qué va a pasar? en el corto plazo la demanda agregada como estamos en el corto plazo vamos a establecer una regla muy importante ¿ok? una regla muy importante que no sale de libro porque tuve que imaginar y imaginar y imaginar hasta que te dé cuenta viendo los libros de economía ¿cuál es la regla? ¿sí? en el corto plazo en el corto plazo dice la regla corto plazo manda la demanda ¿sí? ¿sí? no es el corto plazo porque el foro ahí ahí está el foro en el corto plazo manda la demanda como aquí está la oferta de corto plazo aquí está la nueva demanda ¿qué va a tener que hacer la oferta? va a tener que ir a buscar a dónde está la nueva demanda va a tener que decir en el corto plazo en la oferta en el corto plazo va a tener que ir a buscar a dónde está la demanda y la demanda está aquí en el punto ¿qué es lo que viene? está haciendo el teléconomía aumente su nivel de producción vamos a ponerle dos para que sea está haciendo el teléconomía aumente su nivel porque en el corto plazo reacciona la gente la gente quiere más cosas vamos a ver pero también va a haber un aumento en el nivel le voy a poner el ejemplo más claro y más sencillo yo me he contado que lo entendemos todos los conferencias ¿qué pasa en Navidad? la frutas ¿ah? la frutas ¿qué pasa desde el mes de noviembre? la frutas en diciembre me van a dar la frutas y ya desde el mes de noviembre ¿qué le dicen los locales? eso sí perfecto haga su apartado ¿qué le dicen los financieros de las asociaciones obrientistas? y la frutas le levantamos y le levantamos la frutas le levantamos le levantamos y le levantamos lo fiado y le damos ¿qué pasa con la demanda? ¿qué pasa con la demanda? se dispara la demanda igeramente la producción de gas la gente ve bien consumidos hay mucha naturaleza pero la gente pasa con los precios en el mundo como usted tiene la lima usted no lo siente mucho usted va a llegar el número de precios siempre son mejores sabe donde lo nota uno mucho los insumos que son uno para los tamales ¿qué pasa con la masa? la zanahoria los huevos ¿qué más? como ahorita los pescados también es un marrón ¿la carne de cerdo? carne ¿sí o no? ¿ok? ¿está bien? bien aquí es donde viene ¿ok? la situación si viviéramos como un aguinaldo permanentemente para todos vamos a tener siempre más aguinaldo ¿ok? ah bueno en navidad ¿pagamos no a las extras o no ponen no a las extras? ¿contratan más trabajadores o no mandan a más trabajadores? sí de todo hay más comercio dice eso que si usted deja eso a largo plazo si no mete la mano absolutamente nada al asunto ¿ok? si el gobierno no mete la mano no hace ajustes de política del banco lo que le va a pasar a largo plazo es que se va a tener que ajustar a lo que diga a largo plazo ¿y quién dice que es el largo plazo? él dice que es el largo plazo ¿ok? aquí vamos a agregar ya se manda a la demanda ¿ok? ¿ok? en el largo plazo manda la oferta y compramos la oferta de punto plazo en este caso entonces era la oferta de punto plazo la que se ajustaba iba a buscar donde estaba la demanda en este otro caso ¿ahora qué le pasa a largo plazo? a largo plazo dice manda la oferta entonces la demanda ya está en el punto B la demanda va a tener que ir a buscar ¿a dónde está quién? ¿a dónde está la oferta? ¿ok? en este caso y como esa es la demanda la demanda se quedó ahí ¿ok? nos quedamos en una eterna navidad a largo plazo lo que va a suceder es que la economía va a tender a volver a su nivel de producción de la economía en este caso la economía vuelve a su nivel de producción normal pero el nivel de precios sube algo más lo que sí es el nivel lo que sí es el nivel es lo siguiente ahora sí es el nivel a largo plazo como allá vamos a hacer el sistema ¿ok? lo que va a suceder es que va a tener que haber un ajuste posterior gradual de la oferta agregada de corto plazo ¿ok? hasta la acomodación ¿ok? ¿ok? vamos a ver ¿quiere ir vaginando todos los meses? ¿sí? de hoy en adelante vaginando todos los meses ¿ok? está bien ¿vamos a seguir aguantando trabajar 14 horas diarias? ¿no? ¿qué estaría y decir? ¿eventualmente usted qué dice? no, no mentir mentir van a decir que sí está bien porque trabajamos las 6 horas diarias pero ya enero todo es mi vida normal ¿cuál es mi vida normal? ¿no? 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 la economía ¿entiendes? ¿eh? entonces actualmente lo que va a pasar es que lo que ajusta es el nivel ¿es? ¿sí? optimismo es lo de un poco como aumento de los precios a largo de la zona eso es lo que le está diciendo y si el gobierno no interviene ¿ok? la economía se va a entonces viene la pregunta que dice al nuevo equilibrio sin la demanda agregada por un por un momento en una expectativa al momento de precios si esta demanda se queda ahí en el libro les dice hay tres pasos en esa página a la derecha arriba ¿cuadrito de la derecha arriba? ¿qué dice? no ese cuadrito no es ese hay uno más adelante ¿qué le dice? que hay tres cuatro pasos este será ¿cuadrito de la derecha página es? 741 los cuatro pasos que usted tiene que considerar son casi como los tres pasos que se considera en el equilibrio de la economía pero ahora son cuatro pasos dice primer paso ¿hacia dónde se desplaza? segundo paso ¿qué va a suceder? ¿ok? determina ¿a quién va a afectar? ¿a la demanda o la cocafe? ¿a quién va a desplazar? ¿a la pregunta de la demanda o la cocafe? segundo ¿hacia dónde se va a mover esa curva? ¿ok? tercero a partir de esa curva 19 ¿qué va a pasar en el corto plazo? ¿ok? y punto cuarto después del corto plazo ¿qué va a pasar? son los cuatro pasos que tendrían que seguir para la demanda entonces usted puede ser siguiendo los cuatro pasos recomendados ¿verdad? ¿ok? de hecho ¿ok? el nuevo precio de picruelgo va a afectar la demanda ya está terminada segundo la base de la salida del año tercero la base de la salida del año va a haber metido la producción pero también son menos precios y cuarto a largo plazo la producción vuelve a su nivel normal y luego se apretó el cuerpo y la tasa de la salida esa es la respuesta a las preguntas y le dio usted a su favor 10 puntos 10 puntos ¿de cuánto? de 60 más o menos 6 un sexto un sexto el examen es como un punto inmediato ¿hay que hacer algo? por ciento ¿sí? un un sexto uno de seis es como 17% 16% ¿ok? 16% del examen hay que contestar algo no lo dejen en plástico ¿verdad? ¿ok? por lo menos mire es que los cuatro pasos son ¿ok? ¿ok? ahora en el capítulo lo siguiente dice usted es bueno eso sucede si el gobierno continúa y hace nada entonces en el capítulo 34 se va a decir que usted ¿cómo se puede afectar? ¿cómo se incluye la manda agregada? en el movimiento entonces pregunta número dos dice suponga que el gobierno aumenta el gasto en la construcción de carreteras por un monto de 100 mil más de dólares ¿hacia dónde desplaza la curva de la manda agregada? explique por qué el desplazamiento de la curva podría ser mayor a los 100 millones de dólares ¿sí? estando en práctica si estando en práctica 36 en el cuarto son capítulos menos tablas y menos cosas así pero mucho más conceptual ya es vamos a ver la cancha ok tenemos C más I más E más C y menos ok y dice el gobierno decide aumentar 100 millones en carreteras y cuando el gobierno decide gastar más en la carretera vamos a gastar más puntos y le va a dar los salarios a los plenos y no le va a dar toda la historia que te dije con eso volvemos a repetir ahora pero no con análisis sino con carácter y entonces ustedes van a capítulo 34 aquí está página 771 772 lo tuvieron ustedes en el examen ¿no está bien? ah pero profesor es que no las carreteras no es un gasto del gobierno es una inversión de los mil pues la página 772 y en el 772 lo que le dice es que el mismo efecto multiplicador que tiene en el momento de gasto lo tiene la inversión y el el efecto es con el eso es lo que está de nuevo y además de eso le dice que el efecto contrario lo tienen los impuestos si usted aumenta los impuestos si usted si usted le aumenta los impuestos a la gente está quitando capacidad de banco si le cobra más impuestos a las empresas le está quitando capacidad de inversión entonces tiene un efecto de inversión los impuestos producen inversión a los impuestos desplazan a pulvo y hacia la izquierda los impuestos bueno aquí lo que le está diciendo es reproduzca exactamente el gráfico de esa pregunta si está en la página 772 dígame que el aumento de inversión del gobierno es afectado por el multiplicador del gasto que a su vez hace entonces que la demanda agregada se desplace aún más por el tiempo claro esto lo que está es ¿sabe? ¿sabe? y los mata ¿sabe? 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 yo para que se sentiera más tranquilo la oportunidad de decir no yo no sé como necesidad y como esto es parte de los capítulos ¿sabe? ¿sabe? lo que se sentiera también lo que se sentiera bien ¿sabe? ¿sabe? le voy a hacer un caso muy rápido y ahora le vamos a agregar una intervención ¿sabe? en 1929 se produce una crisis en la bolsa de la novedad que redunda en que así lecciones el sector financiero produce las acciones pierden su valor los bancos pierdan un montón de cosas suceden en la economía y empieza a ser un desastre cuando usted ve lo que se ve y todo es cuestión de esas la economía entra en una contracción de la demanda ¿sabe? ¿sabe? la demanda agregada se contrajo en 1929 se contrajo en 1929 a partir de la historia que ya les conté de las de las cortes gemelas la demanda agregada en Estados Unidos ¿ok? en el año 2002 se contrajo o no se contrajo en el año 2008 empieza una crisis financiera otra vez en Nueva York ¿ok? se propaga el resto del mundo y hace que la demanda agregada siga ¿qué les estoy hablando? desplazamiento de la demanda agregada asumiendo que antes de la depresión la economía estaba asumiendo eso no necesariamente estaba en el punto alto ¿está bien? ¿está bien? se contrae la demanda agregada ¿qué le va a pasar a la economía? de Estados Unidos que nos aplica a la economía que es una buena contracción de la demanda agregada en el corto plazo ¿quién manda? la oferta agregada en el corto plazo va a ir a buscar a dónde está la demanda agregada y va a decir en esa situación se va a ubicar la economía en un punto como ve donde la producción de la economía se va a y el nivel de precios es posible ¿qué pasó en el año del 2008 en Estados Unidos? en octubre del 2008 se declaró la crisis Estados Unidos tiene que un ensayo que tiene lo que llaman ellos el pierdo negro porque nosotros no eran tan invidiosos no se diga que también inventamos el cuento del pierdo negro solo intenta el comercio para que la gente vaya a comprar más ¿sí? ellos deciden siempre si las compras de la vida se hacen cuatro 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 semanas anteriores como dije el llaman ese viernes se va toda la gente a las tiendas a comprar cosas el año 2008 igual que muchos otros años mucha gente fue a las tiendas mucha gente fue a las tiendas pero la gente no compraba pensando en que la crisis económica la gente estaba muy la gente la gente quiso venir a pasar para la gente de Costa Rica no se cambió no es que no sabemos cómo vamos a estar el año entrante mejor las vacaciones acostumbradas por aquello que vengan los mejores vientos la demanda de los estados no dice se compran fueron al viernes enero y no compraron los comerciantes que no son nada tontos dicen mira vino mucha gente pero no no qué empezaron a hacer ahora me enojo y dejo las bodegas todos guardados las bodegas que no te puedo comprar nada ok entonces hacia el mes durante el mes de diciembre los precios de montones de cosas se había puesto precio porque los comerciantes sabían que si no lo vendían a menor precio no iban a vender porque la gente estaba no entonces la disminución de la demanda presionó a otra de mí que se ha quedado así ¿está bien? ¿está bien? cuando van con las niñas que están caídas van a despedir ¿está bien? va a haber más desempleo la gente va a estar dispuesta a que le bajen el salario o no con tal de tener trabajo que le bajen el salario o no en el siguiente contrato le dicen no mire ya este año no le podemos pagar 500 dólares a la semana le podemos pagar 4 millones pues como si la economía se quedaba ahí o que ese desánimo en el largo plazo manda en largos plazos no se hace absolutamente nada la economía va a tender a hacer nuevos contratos laborales va a ser reajustar las expectativas de corto plazo etc 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 y se va a buscar en un punto en un punto en un punto va a haber una nueva curva de oferta agregada de corto plazo ok que está haciendo bajar se está guardando la posibilidad los trabajadores dicen que hay un salario menor que cuando trabaja ok las empresas tienden entonces a los salarios la economía tiende a volver a su nivel de producción de la vida eso es si el gobierno no no el impuesto político aquí se tiene esos trabajadores que ríen que el gobierno no hace absolutamente nada ok que está dejando en el largo plazo la situación se apuntó en sol ok a largo plazo aprenden aquí que es Es que la economía se adapta A volver a ese nivel de producción En el otro caso Tiene que volver a ese nivel de producción Pero con un nivel de presión Ese nivel de presión Más bajo diría ¿Cómo puede? Porque los trabajadores se cuidan Que son carácter de salarios Eso es lo que hay con otros Entonces Tiene la otra parte Que es todo el capítulo 34 El capítulo 34 le dice a usted Bueno, antes de dejar Que esto de largo plazo suceda Vamos a decirle al gobierno ¿Cómo puede intervenir el gobierno? ¿Se acuerda de que estaba constituida esta propuesta? C más I más E ¿Cómo puede intervenir el gobierno? Dicen el libro Que los 24 Los números que dicen Podría tratar de injetar Más dinero al sistema Porque de acuerdo con lo que va explicando el libro Entre más dinero que intenta el sistema Como la demanda de dinero Es una demanda de presión Eso va a ser bajar la tasa de interés Al bajar la tasa de interés ¿Ok? Vamos a alterar Las reservas de interés Esencialmente dice ¿Ok? Voy a hacer bajar Las tasas de interés ¿Cómo le pongo la pala? La tasa de interés ¿Una I o una R? Una I Una I ¿Una I de interés? ¿Ok? ¿Cómo lo dice eso? Lo dice a través de Expansión Monetaria Expansión O sea, por eso no hay dinero La expansión monetaria es precisamente Política Entonces, ¿qué? Dice Antes de dejar que las cosas sigan ahí como van Voy a tratar de Hacer que la demanda ¿Ok? Vuelva A desplazarse Hacia donde está Que la gente tenga confianza Entonces voy A inventar La demanda ¿Quién se encarga Son Estados Unidos? La ¿Ok? La reserva federal de Estados Unidos Y la reserva federal de Estados Unidos Dice Vamos a permitir Que se encuentre Que no hay dinero En el sistema Vamos a ver El Bernasi Que aparece ahí ¿Ok? Que aparece ahí En el nombre del Presidente de la FED Bueno, la política De ellos Tiene una política De expandir Las herramientas Generar La herramienta En el sistema Para hacer Las tasas de interés Más bajas Para hacer Las tasas de interés Más bajas Iban a estimular Al mercado A que expandiera De una forma Tal de evitar Entonces Que se pueda dar Nuestra tendencia De la inversión ¿Haciendo qué? Que nos reformamos Susenta Pero A la segunda Volviendo a desplazar De nuevo La demanda De la inversión ¿Ok? Vamos La otra forma ¿Cómo es? La otra forma es Que le pueden Bajar los impuestos Bajamos Los impuestos Al bajar Los impuestos La gente va a tener Más dinero Para consumir Y las empresas Van a tener Más dinero Para ir ¿Sí? O bien Puedo actuar Directamente Aumentando El gasto Y a estas dos cositas Lo vamos a llamar Expansión fiscal O políticas Expansión En el caso Pero lo llamamos Simplemente Política Música Música Muy fuerte A la misa Trabalicadora Pero si la hacen Por partes Entonces voy a obtener En el capítulo Número 34 Análisis de política Fiscal Perdón De política monetaria Para análisis De política fiscal Para hacer que Esto Ustedes La curva De la manera De la derecha Entonces Para hacer Esquera Una de las dos El segundo Cero De la derecha Este Ya que no Hacemos De papá Los tomados De la derecha Les recomiendo Retomen este ejercicio Y pregúntenlo Vuelvanlo Una y otra vez Porque si me están Hablando De la gran depresión Algo Así Es como Lo que voy a hacer Si me están poniendo Nomás Desde que se empieza Este gráfico De repente Le proban Este es el caso Con Sartre Ahora bien Termina el capítulo De cien Miren Es que Algunos están De acuerdo Con las razas Políticas Y otros No salen Ya ahí Si Tienen sus argumentos En rojo Sus argumentos En contra Pero ahí está Creo que Eso es El tema Un solo Hicimos Un solo Examen Bien Déjenme ver Pregunta 1 20 puntos O sea Esta pregunta Vale 10 puntos Probablemente 5 Esto vale 8 10 Establezca Los 4 pasos Que indique El texto Que debe Seguirse Para analizar Las proporciones Macroeconómicas De corto plazo Y su regreso Y su regreso A definición Transcriban Y el cuadrito Que está En la página 770 Aquí ¿Cuántos es? 770 No 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 Perdón 770 El cuadrito ¿Qué número? 4 pasos 630 630 630 332 632 Los 4 pasos Yo creo Todo es Y la otra Llega que va relacionado Capítulo 33 Capítulo 34 O sea El 33 El 34 No se escapa ¿Ven? Por lo menos El 20 El 16 ¿Ven? Puede ser Que otros Yo he visto Otros exámenes Donde le dicen Hágame El P Real Y el P Nominal ¿Ven? Hágame ¿Ven? También Sé Que de alguna manera Este peligro Existe En algunas De las preguntas Pueden establecer Y algo Y vuelvo El final Le dicen Capítulo 34 En el inicio De la capítulo 34 Le dicen ¿Cuál es la teoría De la pregunta Por la liquidez? Le está diciendo ¿Por qué la demanda De dinero Es deficiente? ¿Por qué la corba De la demanda De dinero Es deficiente? Pero se está Hablando De la demanda De todo ese capítulo Al inicio Del capítulo 34 Se van A la última página Donde dice ¿Vienes en amigo? Le dicen Que olvide la preferencia Por la liquidez O preferencia Por la liquidez Se vuelve A las páginas Por la liquidez ¿Vienes en el inicio? ¿Vienes? Tengo Por ahí A mano Un objeto De un compañero De un amigo Que hace Un examen De estos Muy buenos ¿Vienes? O sea Tiene una nota Dímelo Claro En ¿Cómo es? En PDF ¿Cómo es? No No en Presencia Sino en Fotos Fotos Ahí está Y ahí Tiene nuestras Preguntas ¿Ok? En el Correo Electrónico De hoy Se responde ¿Ok? Para que vayan Viendo Ocho Estilos De un examen ¿Ok? Puede ser Que también Otra vez El mismo Problema Yo Hago Al capítulo 81 Hago Al capítulo 81 No Hago Hago Al capítulo 81 No Hago